Cuando escucho las canciones, dulce acento de mi tierra, revivo todo un poema en divina evocación. Recuerdo su tradición a mis padres, a mis amigos y a ese pago tan querido que vive en mi corazón. Música Al oír canciones que hablan de la tierra me parece ver lugares que nunca pude olvidar y las ilusiones que mi alma encierra me hace comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, tus campos que me hicieron ver y aun siendo hermoso tropa, no se te puede comparar caminos con los que ambulé, muy pronto los veré otra vez y entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Como quisiera volver al pago de mis ensueños, ver sus calles, sus alboleras, su divino cielo azul, sus ríos, sus naranjales donde sus lindas mujeres dicen cuando nos quieren. Dicen cuando nos quieren, geta y tema, roja y juzga. Mis pagos quiero recorrer, tus campos que me hicieron ver que aun siendo hermoso tropa, no se te puede comparar caminos por los que ambulé, muy pronto los veré otra vez y entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. En nuestras campiñas existen, en todas sus latitudes, personajes que por algo van pasando a la leyenda. Este aquí a quien cantamos, el cangí mantelo llama y habita por nuestros campos, solo, sin rancho ni guay. Música Fumando un cigarro de hoja, rumiando penas se debe andar Montado siempre en sus años, al trotelar y gozar y a vagar Música Nadie su nombre conoce todos, lo llama amante al cangí Se ignora de donde vino y por qué causa hoy cogacé Música Cangún, Cangún, va a enterarse Cualcún amor que da lejos de su vivir el sonreír Cómo andarás gaucho triste, aporreado por el destino Llevando así tu nostalgia sin quererla develar Más admiro tu entereza que ni el vino ni la caña Hace media en tu conciencia, tu consigna es trabajar En los bailes no conversas, solo la música va a escuchar En las carreras y juegas sin comentarios sabe apostar Música En el tiempo de la llena, en las estancias va a trabajar Y en el manejo de la su dificil alguien va a igualar Música Cangún, Cangún, va a enterarse Cualcún amor que da lejos de su vivir el sonreír Música Si ven que el San Jorge y la araña pelean Música Que anoche escucharon a los huirirí Si habló la ranita o el char que gotea Seguro que el tiempo se está por venir Música Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela Porque han florecido los de Pichata Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan El viento está dulce de niño rupá Va a cambiar el norte, está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas después del sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Música Ese era el lenguaje sabio de la abuela Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú Música Va a cambiar, esposa, de tener paciencia Esa vieja ciencia de los puriajú Música Música Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía la abuela Música Esa tarde que mamá lloró Preparando el bolso, puesto que partía Rumbo a Buenos Aires Mi hermano mayor Aquí está su ropa Y aquí está su avía Le hice una gallina, matambre y chipá Van unas naranjas Y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo Pienso, ha de alcanzar Música No olvide su abrigo que es de lana cruda Y lleve el ponchillo que usó su papá Y entonces la abuela, como quien ayuda Tragándose el llanto, volvió a sentenciar Música Vaya con cuidado, sea manso y prudente Que Dios y la Virgen le han de acompañar Para los peligros sepa ser creyente Santa Catalina Santa Catalina No le va a fallar Y en los temporales de la vida Tenga presente a su madre Que lo supo alzar Cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo al mal tiempo Con solo rezar Sepa que en su alma Lleva usted otro avío Que es como una herencia de amor familiar Se la dio su gente Su pago querido Y su sangre joven Le ha de retornar Le hablo de esas ganas de brindarse a todos Del corazón grande, valiente y capaz De jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote en la adversidad Le hablo de esa mano tendida y abierta Con el gesto antiguo de la caridad Mano de chamigo Que se da sin vueltas Del que abre la puerta Y ofrece su pan Adío del alma hecho de franqueza Sencillez, respeto, hombría y lealtad Ya ve Siendo pobre Lleva una riqueza Recuerde Se aumenta Compartiéndola Y oiga bien Un día cuando cambie el tiempo Si este avío le dura dentro de su ser Usted O sus hijos O acaso sus nietos Por Dios y la patria Tendrán que volver Sepa que yo al irme a estas tierras sin males Dejaré mis huesos Y mi corazón Abonando el suelo del que hoy usted sale Y para el que quise Siempre lo mejor Ese era el lenguaje Sabio de la abuela Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú Va a cambiar esposa De tener paciencia Esa vieja ciencia Esa vieja ciencia De los Poryajú De los Poryajú De los Poryajú Y lo ha pasado De los Poryajú Aceptar que la abuela Un rνamente Si no lo vino De los Poryajú De los Ponyajú Tal vez porque el jazminero en tu patio vio mi anhelo Quiero ser de atardeceres Una flor para tu pelo Que a siesta vuela también A lluvia y a pan casero Cramilla tierna aromando Allá en el atem pueblero Quiero ser de atardeceres Una flor para tu pelo Mi canción Allí en tu cielo En la orilla de tu cielo Vivirá como si fuera Una flor para tu pelo Rocío y amanecer Una flor para tu pelo Ok Lucero temblando En la urdimbre del desvejo Quiero ser de atardeceres Una flor para tu pelo En la orilla de tu cielo En la orilla de tu cielo En la orilla de tu cielo Que antiguo payé tan raro Que extraña divinidad Que fuerza liberadora Que fuerza liberadora Tiene el vino Que será Que se mezcla con la sangre Que le sube Y es capaz de desatarlo Por dentro compadre Y hacerlo hablar Compadre que tiene el vino Que usted al tomar Comienza a sentirse hombre Y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere De su verdad Y es como si despertara La realidad Compadre piense un poquito ¿Qué va a pasar? Si un día de esto la gente Llega a tomar El vino que necesita Y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere ¿Qué va a pasar? Traigan el vino Y más vino Y más vino Traiganlo acá Que mi pueblo Está callado Y es hora Que empiece a hablar Entre vino Y vino bueno Y ha de gritar Su verdad Y ha de cantar Para el mundo Su canto de libertad Una vez Oía un borracho Como diciendo Un refrán Que el vino Es sangre de Cristo Porque es sangre popular La parra chupa en el suelo Tanta sangre fraternal Que hay en la tierra vertida Que clama al cielo Y está Juntándose desde siglos Buscando hacerse escuchar La sangre de los hermanos Que amamos y ya no están De nuestros muertos queridos Que nunca nos dejarán De los que dieron la vida Porque amaron de verdad Los que eligieron morirse Por no saber traicionar Los que encontraron la muerte Buscando la libertad Los que dejaron sus huesos En malvina y soledad Como raíz enterrada Que algún día ha de brotar Tenía razón el borracho Pensando bien Es verdad El vino El vino Libera al hombre Y es fermento De amistad El vino Es sangre de Cristo Porque es sangre popular Imagínese compadre ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si un día de esto La gente llega a tomar El vino que necesita Y empieza a hablar ¿Qué va a pasar? Música ¿Qué va a pasar? La gente Un punto de libertad. Un punto de libertad. La de mi amada reina, la que se esclavizó, la que rezonga y reza, la madre de mis hijos, la del amor sufrido, la que me perdonó, la que con su silencio tanta verdad me dijo, la que venció el orgullo que había en mi corazón. Arriba compañera, mi viejo amor te llama, hay que sembrar la vida, no hay tiempo que perder. El mundo del mañana será de los que se aman, y solo yendo juntos se hará lo que hay que hacer. Recién ahora entiendo, mujer, lo que ha pasado. Un poco fue el ambiente del que somos esclavos, la angustia de la plata, los nervios del trabajo, con tal que nuestros hijos llegaran a hacer algo, casi sin darme cuenta se me fue el entusiasmo. Me ganó la costumbre de saberte a mi lado, y entre días de ausencia y noches de cansancio, fuiste siendo una cosa en mi mundo apurado. No me animé a decirte, me fui yendo despacio, me fui yendo al silencio, me encerré en el pasado, no asumí la pobreza de no estar preparado, y opté por vibrazarme, gritar y ser el amo. Por insignificancias llegamos a pelearnos, y yo, aparentemente siempre salí ganando, aunque en el fondo siempre tu silencio, tu llanto, le enseñó a los gurises y me ganó de mano. Gracias a Dios hoy vuelvo, mujer, te estoy llamando. Amor, abre la puerta que yo mismo he cerrado, aún creo en la ternura y justifico el llanto, aún creo que es posible vivir lo que soñamos. Arriba, compañera, no sólo por los hijos que nos irán dejando, ni por lo que se diga que ya no importa tanto, sino porque en el fondo recién ahora estamos, el uno para el otro, los dos necesitados. Arriba, compañera, mi viejo amor teñado, hay que sembrar la vida, no hay tiempo que perder, el mundo del mañana será de los que se aman, y sólo yendo juntos se hará lo que hay que hacer. Brujas en fila parecen de noche los naranjales, y al borde del ancho río son fantasmas los sausales, pero aparece la luna, lámpara de mis lugares, y hay poesía en el sausal, y en el naranjal, cantares. Cuando pienso en mi corrientes, lamento no estar allí, y en las tardes por los campos, quemarme en su cuaraje. Es por sus noches divinas, guañadas por el yacín, en el cielo estás, con tu traje azul, por el naranjal, paseando tu luz, qué pena me da no estar más allí, y verte otra vez, lunita del Tarahui. Lunita que en primavera cuando florece el azar, navegas todas las noches por el río Paraná, quisiera dormirme un día tirado en el pastizal, y morirme despacito, mientras la luna se va. En el cielo estás, con tu traje azul, por el naranjal, paseando tu luz, qué pena me da no estar más allí, y verte otra vez, lunita del Tarahui. ¡C wahrabra! C Viejo paraje santafesino de abuelos gringos picada y sol Aquí a un costado de la nostalgia llora calandrias el bandoneón Quizá buscando ternuras viejas allí este canto de Imaguaré Viejo paraje quebrachalero, arián el norte de Santa Fe Mi reconquista, mi pueblo lejos Tuya es la pena del chamamé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La historia es este canto mío que te nombra Con los acentos que le dio tu clima Digo tu sur, lomadas y cuchillas Y ella de ancho sembrado y gente linda La de criollos acentos refraneros Y un gesto abierto de mate y torta frita País de los chajás, dulce entre ríos Los tagüés son tu mejor espiga Son la voz de tus ríos Son tus campos Y la cadencia de los chajás, dulce entre ríos Tan largo parece el viento, costeando el río Uruguay Como se alarga el camino, cuando te quiero llegar Entre ríos, franja verde, me gusta tu palmeral Yo respiro en tu paisaje, un aire de libertad Un aire de libertad Un aire de libertad Corrientes Es un hondo latido en tus entrañas Bárbaro ancestro que se perpetúa en la sangre inigualada de la raza Que sólo ante los surcos doblará la cintura Y aunque mantiene intacta la herencia del coraje El mencho Hombre rural El de torpe ternura Arrastra con la espuela de piguelo largo Su condición de peón Su siempre lucha Usando el huayquiraro O el manso mocoretán Llego a la verde madre del estero Territorio germinal del chamamén País menor del gran americano Primer aliento a patria en su niñez Mesopotamia Mesopotamia Primer aliento a patria en su niñez Mesopotamia Mesopotamia Tu cabeza vegetal, Mesopotamia Tiene una cabellera de yerval Dos ríos luminosos en los ojos Y una risa rumorosa en los teales Es como un continente cancionero Misiones La de las lluvias La capital del tul y la madera Hay que volver los ojos y mirarla No es una tierra más en nuestra tierra Es un alto destino de vital Alta es tu voz Lugidora y urgente Proclamando la estirpe por el aire Garganta de cascada Repitiendo Que pintaste su tierra con tu sangre Que pintaste su tierra con tu sangre Así hablaba la jacinta en mi pueblo Yo la oí Cuando llegaron las aguas Y se tuvieron que ir Mezclando buen castellano Con algo de guaraní Esto fue lo que ella dijo Yo lo voy a repetir Apúrate José Que ya está viniendo La creciente otra vez Y no sé por qué Esta vuelta a la sal Las aguas me dan más miedo Todo el bicherío Ya está anunciando Como nunca fue Ayer José Que a punteros críos Y el atadito En el terraple Doña Pancha vino Nunca fue tan triste Nunca fue tan triste Nunca fue tan triste El atardecer La virgencita que no fue tan triste La virgencita que me perdone La virgencita que no fue tan triste 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 Amasijado soy Padezco la ciudad Este ruido continuo Que te empuja Te pisa Y al final Siempre va y te atropella Porque quiere Cosificarte Hacer que seas Solo una cosa más Con el asunto de que el tiempo es oro Hicieron del reloj Dios del metal Una escuela que raya el alma nuestra Y te ensangrienta de nerviosidad Me hace mal Esos ojos que te miran sin ver Sin saludar Con un hambre infinita de ternura Suplicando en silencio Algún gesto de buena vecindad Y yo, chamigo Extraño los buen días de mi pueblo El cómo amaneció Cómo le va El a buen tiempo Y él está en su casa Y él hasta luego Y él no faltaba más Con los años que llevo aquí buscando Ser alguien Y tener un poco más Todavía no puedo acostumbrarme A ciertas cosas Que me hacen reaccionar Por ejemplo Soporto que me llamen Mano de obra barata ¿Qué más da? Con tal de que me ocupen Y yo saque con unas horas extra Mi asadito y mi pan Soporto ser el que hace rascacielos Para otros Y ser el que no puede terminar El bañito Y la pieza de los chicos Y la pieza de los chicos Que han crecido Y ya empiezan a estudiar Nunca fui ni seré muy pretencioso Me conformo con poco Y sé esperar Yo sé que es un derecho Ya que piensan que soy mal hablado Porque hablo en yo pará No aguanto y soy capaz de cualquier cosa Si me tocan la sangre Y la amistad Hay ofensas Y ofensas Y yo tengo mi idea Sobre lo que se llama Dignidad Por eso es que de ahora en adelante Chamigo Ya no voy a tolerar Que por ser de corrientes Me traten de payaso ¿Oíste? Nunca más Nunca más Yo sé Vas a decirme Con todo eso en el alma ¿Qué haces que no te vas? Que no volvés Al pueblo de tu infancia Al pago del recuerdo A tu ñanderetá Y yo te digo Y vos sabés hermano Porque es mía Y es tuya esta verdad Cuántas noches Mirando nuestros hijos Con mi mujer Juramos regresar Pero imposible Estamos para siempre Desterrado En esta gran ciudad Y somos parte Nos guste o no nos guste De esta nueva Y mezclada realidad Por lo mismo chamigo No hay tutía Hay que parar la mano Y ponerse a pensar No es cosa de juntarnos Después Como en el tango Hay que reunirse pronto Y si es posible Ya Quedarse solo Es no contar el cuento Y es ponerse a perder La identidad El sistema Chamigo no perdona Quiere esclavos Jamás tu libertad Por eso quedan Solo tres caminos Uno Venderle tu alma Al diablo Y chau Otro Quedarte en el recuerdo Del pasado Y el tercero Ser vos Ser vos Y nada más Y aquí viene Lo lindo Y lo difícil Aquí entra La creatividad Este sí Que es un flor De desafío Y esa muerte Chamigo ¿Me escuchás? Se trata de hacer patria Y verdadera Aunque sea ponchazos Aquí Ahora Ya Hay que unir La verdad De nuestros padres Con lo nuevo Y mejor De la ciudad Hay que volver A ser latinoamericano Hay que tratar De ser universal Pero en base A seguir Siendo argentino Ese hombre Nacido Y crecido En la patria Del pan Él sabrá Unir trabajo Y alegría Justicia Con amor Verdad Con libertad Él sabrá Convivir Vivir Con otros Hacer el bien Común Ganar La paz Mientras tanto Que suene La acordeona Y retocen El viento Un zapucay Porque estalla El amor Para que nazca El hombre Ese argentino Jaiteva El hombre Nacional Nacional